¿Qué tal mis cocinólogas y mis cocinólogos? Hoy quiero explicarte cómo en este diseño hemos sacado este pequeño desayunador y es que veníamos con la zona de las torres 60 y 60 centímetros con una profundidad de 62 centímetros pero aprovechando que teníamos aquí una pequeña columna de construcción nos quedaba aquí un huequito diseñamos la cocina para conseguir aquí 90 centímetros, que es lo que mide este desayunador, en un blanco mate, que por cierto si quieres tienes el proyecto completo de esta cocina te dejo por aquí arriba el enlace encimera enorme, con todo el frente también enorme, pero quédate con este detalle, nuestro perfil de iluminación que se integra también, porque es del mismo color, iluminación en la parte de atrás, te deja a través de unos raíles colocar aquí accesorios interruptor de encendido y apagado y dos tomas de corriente, pero el detalle porque tú cuando estás sentado en la mesa lo ves, el detallazo es que el interior del módulo, que está justo en la parte superior es con el mismo color interior que la encimera es decir, hemos utilizado el olmo exactamente igual ¿por qué? porque cuando tú estás en esta mesa y tienes justo esta visión desde abajo estás viendo que la base del módulo hasta esos pequeños detalles son importantes en una cocina yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!